y miren la diferencia esta es una chapita que no preparé que no está preparada pues es un vean esto de aquí y este es una chapita que ya preparé bueno no he estado preparando todas las chapitas para todos los tejidos es la primera vez que lo hago porque estoy haciendo lo que es la correa de un bolso pero como esta vez estoy trabajando un hilo muy delgadito no se está acomodando bien el hilo por la cuestión de que se me quiere juntar todo en una sola esquinita que la que esté más de subida y pues no me va quedando entonces tomé la decisión de preparar las chapitas y les voy a mostrar cómo lo hice para que ustedes pues si se enfrentan con este problema pues lo lo puedan resolver estuve buscando con que bueno esta yo la utilizo es una alicata vieja que ya no se usa aquí en la casa ya no ya no tiene pues el suficiente filo entonces esta esta alicata está bien lavada pero aún así pues ya ya se oxidó y ya mejor la uso para cortar este el alambre recocido y este se me facilita más que con las pinzas que tengo y pues ya nada más la uso para manualidades entonces con esta vamos a agarrar pues ustedes pueden buscar cualquier otro tipo de pinzas con esta vamos a agarrar la chapita de esta forma por la parte del revés y le voy a cortar alrededor por dentro este este sobrante que es el que no me deja que que se adapte bien el hilo por lo delgadito que está el hilo y miren se cortó bien fácil tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado con estas cositas vayanlas juntando en una bolsita y amárrenlas no las dejen así nada más porque si tienen mascotas o algo se pueden lastimar entonces luego hago esto así de pues de tratar de hundiar que no queden tan tan filoso que quede hundeadito lo que lo que es lo que acabo de cortar trato de doblarla de doblar todo esto miren todo como un dobladillo para engarruñarlo ahí mismo y ahí le tocan ustedes y van a sentir si está rasposito o no entonces así miren incluso pueden este dale unos apretoncitos ya ya no se siente no se siente filo no se siente que se vaya a atorar el hilo y ya está preparada la chapita para tejerla y miren es lo que les decía va quedando muy bonito bien adaptadas ya no se me se me rejuntan se me rejuntan en un solo lado porque como queda como de bajadita todo el hilo como estaba delgadito se me iba viendo para acá y entonces las chapitas quedaban unas así y otras así y ya con esta forma que de prepararlas ya van quedando bien miren